Después de haber terminado de leer la biografía de Napoleón, aquí pasando algunos apuntes al diario de lectura. Son nombres de algunos de los personajes que aparecen en la obra y algunas de las citas. Esta particularmente me encanta cuando tiene que sacar lo mejor de sus tropas en Italia. Buenas noches, amigos.